¿Sabías que el famoso test de las manchas utiliza bastante las matemáticas? Te lo explico, pues para que estos test se puedan aplicar en diferentes países, primero se tienen que estandarizar. Eso significa que hay que investigar el estilo de pensamiento que tienen las personas en general, ya que la edad, ubicación geográfica y cultura afectan mucho en el tipo de respuestas que pueden dar. Por ejemplo, una persona que vive en un lugar que llueve mucho, puede que sus respuestas se vean influenciadas por sus actividades más comunes relacionadas con este clima. Con todo esto, se realizan investigaciones de las respuestas estadísticamente más comunes o relacionadas con cierto tipo de personalidad. De esta manera pueden comprobar de manera matemática las diferentes respuestas que puede entregar una persona con las diferentes características de personalidad. Así que ya sabes, si te aplican este test, no es necesariamente una revisión subjetiva del psicólogo, sino que es una forma de diferenciar tus características personales con las de la gente en general de manera matemática. ¡Nos vemos!